La Junta de Vecinos del Barrio El Porvenir, donde pasó sus últimos días, Jonathan Quispe Vila, está en emergencia. Piden la renuncia del Ministro de Gobierno. La Directiva del Barrio El Porvenir se declara en emergencia. En una asamblea decidieron exigir a las autoridades dar con los culpables de la muerte del estudiante de la Universidad Pública del Alto, Jonathan Quispe Vila. La Junta de Vecinos de la Urbanización El Porvenir 1 nos declaramos 30 días de duelo. Segundo, pedimos al gobierno central el inmediato esclarecimiento de los hechos de asesinato del joven universitario. Ellos rechazan cualquier tipo de amedrentamiento para quienes puedan colaborar con las investigaciones del caso. No permitiremos la intimidación de la familia doliente de parte del gobierno central. En el documento emitido este fin de semana, en un párrafo del mismo, piden la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Apoyamos a los jóvenes universitarios el cambio del ministro Carlos Romero. Los dirigentes de esa zona conocieron a Jonathan desde su infancia. Ellos recuerdan su espíritu deportivo.